Es muy importante pensar qué objetivos tenemos y también pensar a quién nos dirigimos y hay que adaptar la presentación absolutamente a nuestros interlocutores. Si están hablando inversores, si están hablando a instituciones, si están hablando al usuario final de su producto o su servicio, pues tendrán que pensar en las necesidades de la persona que está al otro lado. Si están hablando inversores, tienen que hablar, por supuesto, de las oportunidades que tiene ese proyecto de crecimiento exponencial, que es lo que le va a interesar al inversor. Si están hablando a los usuarios, pues el ahorro, la comodidad de uso del producto o del servicio, las ventajas, además de las ventajas medioambientales, por supuesto, que eso no nos vamos a olvidar, pero no olvidarnos de qué le interesa a la otra parte, a quien nos está escuchando, a las instituciones también, los intereses para ellos. La imagen y las emociones. Pues es que las emociones son una parte absolutamente fundamental en la comunicación, porque están ahí, subyacen en el proceso de comunicación, somos seres humanos y tenemos emociones, entonces saber gestionar esas emociones a la hora de comunicar, pues es un trabajo esencial para cada uno de nosotros y a los emprendedores cuando todavía no están muy acostumbrados a hablar en público, pues es muy importante ese entrenamiento y aprender a gestionar esas emociones, a gestionar ese gremlin o ese diálogo interno negativo que a veces nos puede perjudicar, aprender a concentrarse y aprender a centrarse en sus argumentos y permanecer motivados durante la presentación. Y su comunicación no verbal va a transmitir su estado, su ilusión y su motivación y es muy importante que cuiden la postura, la mirada, los gestos, claro que sí, porque en parte la voz, todos esos elementos no verbales van a influir en el impacto que ellos pueden producir con su mensaje, así que nos la jugamos mucho con nuestra comunicación no verbal y por eso hay que cuidarla. El árbol estratégico es una metodología que hemos desarrollado en EOI, una metodología para desarrollar un plan de negocio y el símbolo o el esquema es un árbol, que es un elemento vivo que crece y cada uno de los elementos, bueno, podéis encontrar muchísima más información sobre esto en la web y en la mediateca, sobre el árbol estratégico, pero yo he hecho mención a EOI porque tiene mucho que ver con ese triple balance en la cuenta de resultados que nos parece tan importante en EOI y que nos parece esencial para cualquier proyecto, para cualquier plan de negocio que tenga unos objetivos no solo en cuanto a una cuenta de resultados, sino en cuanto a también unos resultados sociales, un impacto social y un impacto medioambiental y solo de esa manera nos parece que una empresa pues realmente, bueno, pues vale la pena cuando cumple con ese triple balance, con ese triángulo que tiene esos tres elementos económico, social y medioambiental. Storytelling es una herramienta potentísima, yo he puesto algunos ejemplos en la presentación, desde luego que comenzar con una pequeña historia es una forma de atraer la atención, un formato que funciona muy bien, la historia de Manuel Maqueda, por ejemplo, cuando cuenta sobre los albatros, los polluelos de albatros que están, bueno, pues que no pueden llegar a la vida adulta porque han sido alimentados con plástico en lugar de comida, pues es un ejemplo de una forma de comenzar con storytelling para luego llevar a propuestas a ese problema, ofrecer unas propuestas, unas soluciones y creo que es un formato que funciona absolutamente en este tema medioambiental, como no, tenemos problemas y necesidades y despilfarros y desde luego que hay muchísimo para contar.